¡Ay! ¡Los estelares! ¡Qué sabor! ¡Nico y Juanita, la nueva generación! ¿Por qué luchar, si lo nuestro es prohibido? Es regido por leyes y moral Triste amor, como así muestro, es un castigo Querernos tanto y hoy tenemos que dejarnos Triste amor, como así muestro, es un castigo Querernos tanto y hoy tenemos que dejarnos Se ensañan con mi amor, me dan tu olvido No te culpo, yo sé que te he perdido También sé que no podré olvidarte de ese amor Esas noches que aún vibran en mi alma Y aunque sé que lloraré, no te buscaré Te he perdido y hoy te borro de mi mente ¡Ay amor! ¡Oh mi amor! Te he perdido y hoy te borro de mi mente ¡Ay amor! ¡Oh mi amor! Te he perdido y hoy te borro de mi mente Rafa, en Guatapé, en Guatapé, el calidoso con las más sabrosas ¡Un récord! Porque luchar, si lo nuestro es prohibido Es regido por leyes y moral Triste amor, como así muestro, es un castigo Querernos tanto y hoy tenemos que dejarnos Se ensañan con mi amor, me dan tu olvido No te culpo, yo sé que te he perdido También sé que no podré olvidarte de ese amor Esas noches que aún vibran en mi alma Y aunque sé que lloraré, no te buscaré Te he perdido y hoy te borro de mi mente ¡Ay amor! ¡Oh mi amor! Te he perdido y hoy te borro de mi mente ¡Ay amor! ¡Oh mi amor! ¡Ay te he perdido y hoy te borro de mi mente! ¡Ay amor! ¡Ay te he perdido y hoy te borro de mi mente! ¡Ay amor! ¡Oh mi amor! ¡Ay te he perdido y hoy te borro de mi mente! ¡Aliche y tu parlante latino!